Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. La mujer llora antes del matrimonio, el hombre lo hace después. Mujercitas, mujercitas, ya una vez que estén casadas, no sean tan ingratas, no sean tan malas con sus maridos, no los hagan llorar, porque qué triste, pero qué triste es que a uno lo regañe, lo lingunie y a veces hasta se lo madrie la vieja.